Los Trayler, Bannet y Thornton son las unidades más robadas en México. Me siguen Rabones y las unidades de mudanza. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son las mercancías más robadas en México? Los abarrotes, lácteos, textiles y aceros son los artículos que son más atractivos para los amantes de lo ajeno, seguidos por vinos, licores, autopartes y productos farmacéuticos. En México, 50% de las empresas se sienten cada vez más inseguras al transportar mercancía en carretera. Los temores aumentan cuando el 21% de los robos con violencia a este tipo de unidades detonan un arma. Este problema no solo afecta a las empresas y transportistas, sino también a la actividad económica.